¿Informe? Los últimos meses en Oquinagua han tenido un precio. La moral está baja. Es la lluvia, señor. Y el barro. Los tanques se atascaron. Los suministros no llegan. Ni podemos sacar a los heridos. Sí, señor. Se lo diré... a los hombres. Espérsense, nos vamos. ¿Qué sabemos? El comandante Gordon ha ordenado otro ataque contra la fortificación del risco. ¿Sabemos algo de los suministros? Ya viene. ¿Cuándo? Kolonsky, usted suba a la colina. Tenemos una ametralladora muy fortificada en el búnker. Espérsense. Amujeros, contraataques. Miller, que me la hierba. ¡Tengo un hombre herido! ¡Se lo merecen! ¡Está cerca! ¡Tengo que ir! ¡Hombre abatido! ¡Vienen hacia aquí! ¡Devuélvala! Los veo. ¡Las veo! ¡Justo delante! ¡Aplausos! ¡Lo reencargo del juego de su presión! ¡Que alguien la devuelva! ¡Abran bien los ojos! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Granadas, al suelo! ¡Infantaría proponesa! ¡Muévanse! ¡Que vienen! ¡Mierda, atención! ¡Se acercan! ¡Viene una granada! ¡Movimiento enemigo! ¡Río, le cubro la espalda! ¡Mierda, granada! ¡Y vienen! ¡Cubrenme un poco! ¡Recajando! ¡Así se hace! ¡Que van a ser! ¡Que van a ser! ¡Yo lo cubro! ¡No se pierdan! ¡Granada! ¡Infantaría enemigo! ¡No se pierdan! ¡Mierda, granada! ¡Voy a moverme! ¡Cubrenme! ¡Una granada! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Están cerca! ¡Vienen desde aquí! ¡Granada! ¡Impacto directo! ¡Se acercan! ¡Recargando! ¡Cubrenme! ¡No! 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 ¡Y de donde le salen tanto! ¡Cabrón! 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 ¡Si vienen! ¡Yo me jugo, adelante! ¡Cabrón! ¡Catención! ¡Cabrón! ¡Yo se los quitaré del Tima! ¡Están acercando! ¡Está en mal estado! ¡Van acercando! ¡Necesito cobertura ahora! ¡Recargando! ¡La maldita ametralladora tiene la zona cubierta! ¡Miller! ¡Jugo! ¡Ya lo sigo, Colena! ¡Humos! ¡Acto directo! ¡Ametralladora! ¡Venga, Miller! ¡Necesitamos cobertura! ¡Recargando! ¡Vamos! ¡No nos pueden ver! ¡Dejen ese montero! ¡No nos van a levantar! ¡Crenado! ¡Están acercando! ¡No nos van a levantar! ¡Están acercándonos! ¡Necesitamos cobertura! ¡Por las copas! ¡Hay más fúrgenes delante! ¡No nos van a levantar! ¡Ya hemos superado! ¡Vamos! ¡Crenado sube raro! ¡Vamos! ¡Los pueden ver! ¡Engane en el segundo! ¡Va! ¡Va! ¡Es cabrón! ¡Va! ¡Todo el arma! ¡Va! 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 ¡Por las cuevas! ¡Hay más bunkers delante! ¡Fuere, hijo de puta! ¡A mis rayadoras! ¡A mis rayadores! ¡A mis rayadores! ¡A mis rayadores! ¡Mírame! ¡Los, ¡el lute! ¡Los, ¡el lute! ¡Los, ¡el lute! ¡Los, ¡el lute! ¡Tenemos tres bunkers activos! ¡Miller, flanquéelos y acabe con ellos! ¡Sí, jefe! ¡Sé que están cerca! ¡Suman aquí! ¡Consigan un sanitario! ¡Cuidado! ¡Una granada va hacia ustedes! ¡Cúbranme la espalda! Do. ¡Hacenlar! ¡Corre! ¡Hacaba! ¡Hacenme los Gunner! ¡Se acercan! ¡Recargando! ¡Tenemos que acabar con los búnkeres! ¡No está a la vista! ¡Tenemos que acabar con los búnkeres! ¡A por ellos, Miller! ¡Acabe con el búnker! ¡Ametrallada! ¡Abajo! ¡Abajo de la nana! ¡Mierda! 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 ¡Uno menos! ¡Siga así! ¡Mierda! ¡Los veo! ¡Justo adelante! ¡No, Eta! ¡Manda! ¡Si vuelve a la enemiga, se acerca! ¡Atención, muchachos! ¡Los bastardos han lanzado una granada! ¡No me voy a volver! ¡Qué no era! ¡Vienen hacia aquí! ¡Busquen cobertura! ¡Rápido! ¡Mierda! ¡No me voy a volver! ¡Gome polvo! ¡Cuidado! ¡Una granada va hacia ustedes! ¡Dá por ellos Miller! ¡Acabe con el búnker! ¡A por ellos, Miller! ¡Acabe con el búnker! ¡Espectacular, Miller! ¡Solo queda uno! ¡Acabe el trabajo! ¡A por ellos! ¡Denme cobertura! ¡Y recargando! ¡Y bandería japonesa! ¡A otro lado del puente! ¡Sigue aquí parando! ¡Carguen y prepárense! ¡No lo cubro! ¡Recargando! ¡Tiene una granada! ¡Infantería enemigo! ¡Ha caído el último! ¡Buen trabajo! ¡Vienen a por nosotros! ¡Bajajos! ¡¿Quieres más?! ¡Necesito ayuda! ¡Sé que están cerca! ¡Se acercan! ¡Todos conmigo! ¿Qué hacemos ahora? ¡Seguimos adelante por aquí! ¡Vamos! ¡No se mueva y subamos! ¡Nuestros tanques se mueven! ¡El convoy irá detrás! ¡Está muerto! ¡Ametralladora! ¡Juego de mortero! ¡Está cubierto! ¡Atención! ¡Médico! ¿Dónde está el médico? ¿Nuestro objetivo? ¡Es una puta fortaleza! ¡Rowback! ¡Podemos blanquearlos! ¡Veo caminos a los lados! ¡Ametralladora enemiga! ¡De acuerdo! ¡Hemos cobertura! ¡Cobre abandido! ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Abajo! ¡Nos ametralladora enemiga! ¡Necesitamos ayuda aquí! ¡De dónde ha salido ese disparo! ¡Fuego de mortero! ¡Ametralladora enemiga! ¡Recibido! ¡Fuego de cobertura! ¿Qué es nuestro objetivo? ¡Es una puta fortaleza! ¡Rowback! ¡Podemos blanquearlos! ¡Veo caminos a los lados! ¡Y hasta estamos en inferioridad! ¡Panitario! ¡Sallonada, colegas! ¡Sálete debajo de las piedras! ¡No haces nuestra cabeza! ¡Se están acercando! ¡Apáganos! ¡Está un malherido! ¡Ayuda! ¡Se están acercando! ¡¿Qué se siente? ¡Sí, jefe! ¡Maldición! ¡Quién es más! ¡Está sangrando! ¡Quítenme los de encima un segundo! ¡Apáganos! ¡A cubierto! ¡Tiene una granada! ¡Voy en ello! ¡Cuidado, granada! ¡Debemos encontrar cobertura! ¡Ayúdenme a llevarlos! ¡Preparados! ¡Ya no puedes pillarme, ¿verdad? ¡Francociradores en los árboles! ¡Mierda! ¡Estamos en inferioridad! ¡Mierda! 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 ¡¿Han oído eso?! ¡Cobertura! ¡Recargando! ¡Tengo que ir! ¡Maldición! ¡Mierda! 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 ¡Sálgan de ahí! ¡Mierda! ¡Están justo allí! ¡Mierda! ¡Mierda, cabrón! ¡Mierda! ¡Batería! ¡Jerda! ¡Está muerto! ¡Una ametralladora! ¡Juego de morteros! ¡Me han cubierto! ¡De acuerdo! ¡Jerda! ¡Me han dado! ¡Banduelos! ¡Puquen coberturas! ¿Es nuestro objetivo? ¡Es una puta fortaleza! ¡Robot! ¡Podemos blanquearlos! ¡Veo caminos a los lados! ¡A la ametralladora! ¡Vamos a la ametralladora! ¡Se está sangrando! ¡Granada! ¡Vámonos! ¡Garro! ¡Por aquí! ¡Vienen a por un saludo! ¡Pare, hijo de puta! ¡Préstenme la espalda! ¡Péguense mí! ¡Bien, enemigo! ¡A la ametralladora japonesa! ¡Mierda! ¡Granada! ¡No os asoméis! ¡No os asoméis! ¡No os asoméis! ¡Y faltaría japonesa! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Granada! ¡Sobre tu hallador enemiga! ¡Sobre tu hallador enemiga! ¡Traigan algo de morcina aquí arriba! ¡Que feo! ¡Un golpe! ¡Inventaría enemiga! ¡Se acercan! ¡Abajo! ¡No quita sea! ¡Están cerca! ¡Justo en el objetivo! ¡Justo en adelante! ¡Ven marcha! ¡Se están acercando! ¡Nos vemos en el infierno! ¡No! 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 ¡Sáquenlo de aquí! ¡Fuego de morteros! ¡No ha cubierto! ¡El policía está a las vistas! ¡Ah, mierda! ¿Es nuestro objetivo? ¡Es una puta fortaleza! ¡Rowback! ¡Podemos slanquearlos! ¡Veo caminos a dos lados! ¡No me traigo! ¡Venga! ¡No me traigo! ¡Venga! ¡No me traigo! 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 ¡Retírense a la nada! ¡Sombre heridos! ¡Están justo allí! ¡Cubriéndose! ¡Médico! ¿Dónde está el médico? ¡Recargando! ¡¿Qué están acercando?! ¡No hay problema! ¡Esto se va a convertir en una masacre! ¡No hay problema! ¡Otra compañ... ¡No respira! ¡Se acercan! ¡No tengo elección, ¿verdad? ¡Vienen francotiradores en los árboles! ¡A cubierto! ¡Viene una granada! ¡Necesitamos ayuda aquí! ¡Granada! ¡Sálganme aquí inmediatamente! ¡Granada! ¡Oh, fuck! ¡Sí, acertan! ¡Está abierto! ¡Sí, acertan! ¡Maldición! ¡Se aproxima a infantería japonesa! No tengo elección, ¿verdad? ¡Puedo oler a esos bastardos! ¡Están cerca! ¡Fuego de cobertura ahora! ¡Despídete! ¡Granada! ¡Sálganme aquí inmediatamente! ¡Que vienen! ¡Por supuesto! ¡Nos están atacando! ¡Nos necesitamos cobertura! ¡Sargento! ¡Túnel delante! ¡Buen trabajo, gente! ¡El convoy del comandante está de camino! ¡Después de eso, salgaremos en el lado bueno! ¡Busquemos cobertura! ¡Busquemos cobertura! ¡Vaya! ¡Infantería enemigo! ¡Granza! ¡Busquemos cobertura! ¡Infantería japonesa! ¡Busquemos cobertura! ¡Buen trabajo, gente! El convoy del comandante está de camino. Después de esto estaremos en el lado bueno. ¡Tenemos un montón de movimiento ahí fuera! ¡Acierto, granada! ¡Mierda! ¡Granada! ¡Se acerca! ¡Vienen hacia aquí! ¡Aquí vienen! ¡Buen trabajo, gente! El convoy del comandante está de camino. Después de esto estaremos en el lado bueno. ¡Suscríbete! ¡Atención! ¡La bandería de migas se acerca! ¡Fuevase, aún le dispararé yo mismo! ¡Vienen directos hacia los otros! ¡Ya me explica dos veces! ¡No hay problema! ¡Atención! ¡Atentos, que vienen! ¡Al suelo! ¡Atención! ¡Yo lo cubro! ¡Por la escalera, paso ligero! ¡Que esté asegurada! ¡Mantengan la boca cerrada y síganme! ¡Viene una granada! ¡Carguen y prepárense! ¡Abajo! ¡Cobertura! ¡Ata! ¡Vienen amigas! ¡Ata! ¡Tunos! ¡Cortura! ¡Aquí vienen! Tenemos posiciones de portero encima. ¡Aquí vienen! ¡Diga, se acerca! ¡Recargando! ¡Diana, se mueve! ¡Se están acercando! ¡Diana! ¡Diana! ¡Líbreme! ¡Es un disparo que va a ponerse! ¡Alérgense de ella! ¡Diana! ¡Aquí está! ¡Sálvame, ¡amorá! ¡De fuego! ¡Sálvame ahí! ¡Ya! ¡Impacto directo! ¡Aquí está al acercando! ¡Impacto directo! ¡No! ¡Abran bien los ojos! ¡Granada abajo! ¡Llegamos! ¡Le cubro! ¡Vienen hacia aquí! ¡Rescargando! ¡Tiene una granada! ¡Aquí está al acercando! ¡Aquí está al acercando! ¡Tenemos posiciones de portero encima! ¡Infantería, caponesa! ¡Y apaga la luz! ¡Aquí está al acercando! ¡Las vea! ¡Justo delante! ¡Cobertura! ¡Pórenme! ¡Las vea! ¡Cógana un acercando! ¡Se acercando! ¡No son parejas! ¡Aquí está al acercando! ¡Me está al acercando! ¡Mierda! ¡Atención! ¡De mierda! ¡Sálganos de ahí! ¡Son del mar! ¡Atención, muchachos! ¡Consigan un sanitario! ¡Impresionante, marines! ¡Esto es la leche! ¡Salgamos de este maldito, pero perdemos a los seguidos! ¡Miller, venga aquí! Espere, hijo. Le sacaremos de aquí. Ayúdenme a subirlo al camión. ¡Nos vamos! Dos. ¿Se van? ¡Vayan a tomar el Castillo Suri! Pero nos estamos quedando secos. ¡Mañana por la mañana recibirán suministro! ¿Mañana? ¿Y cómo coño vamos a aguantar esta mañana? ¡Vaya mierda! ¿Lo ha oído, sargento? No vamos a ver nada esta mañana. ¡Inteligencia dice que el Castillo está casi desierto! ¡Casi todos han ido al risco norte! ¡Mire el lado bueno! Después de esto, seguramente los releven y los monten en un barco rumbo a casa. Es lo que pensamos después de Telelu.